Saludos, muy especial a todos los que vivimos en el espacio en el Vidal y el Chaco. Cada mes de semana muy contentos por nuevamente la oportunidad que tenemos para el partido contra la culpa. Hemos venido trabajando y creo que la confianza es un fundamento por el partido contra el técnico. Esperamos para practicar todo lo que estábamos el fin de semana que podamos acabar el resultado. Es importante que vamos a ser muy inteligentes y saber manejar bien el partido y aprovechar las opciones que tengamos. Sabemos que encima en la cancha es difícil, entonces tenemos que ser muy inteligentes y saber manejar todo eso del problema del partido. Y también, creo que es fundamental para presentar un saludo especial a todos los que nos siguen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!